Muy buenas tardes, Janet, amigos del auditorio, en esta ocasión la saludo desde el municipio de Cautlancingo, nos ubicamos precisamente afuera del Parque Recreativo El Ameyal, y es que este es uno de los 47 puntos de vacunación contra COVID-19 que fueron habilitados para la jornada que hoy arrancó y que corresponde a jóvenes de 18 a 29 años, personas mayores de 30 años y embarazadas, residentes de los municipios ubicados en la zona conurbada y de 12 municipios más al interior del estado. Desde muy temprano en estos puntos ya se veía demasiada gente formada esperando recibir su vacuna. Fue el caso de la unidad deportiva Volkswagen, punto masivo de vacunación que corresponde a todos los habitantes de San Andrés Cholula, en donde las primeras personas arribaron desde la madrugada y para las 8 de la mañana, la fila ya alcanzaba más de un kilómetro de distancia. En este lugar la vacunación arrancó minutos antes de lo establecido, por lo que la inoculación ha sido fluida. En el caso del punto masivo de San Pedro Cholula, el deportivo Tlaxcli se vio más afluencia de personas, en este lugar las filas abarcaban varias calles aledañas y la vacunación inició retrasada, lo que provocó aglomeraciones. Todo lo contrario ocurrió en el municipio de Cautlancingo, en donde nos ubicamos. Con una excelente organización, la vacunación inició en punto de las 8 de la mañana y aunque en este lugar también hay gran afluencia de personas, en menos de 40 minutos reciben la dosis. Escuchemos lo que nos comentaron. A las 3 de la mañana. Nos habían dicho que desde las 7 de la mañana íbamos a empezar a pasar, pero pues hasta ahorita estamos empezando. Pues llegamos temprano, precisamente para evitar estar hasta el final de la fila, porque vemos que está larguísima. Te estoy aquí, te estoy, parece que a las 4.50. Pues un poco nervioso porque me han dicho que luego duele mucho el brazo. Que se sigan cuidando hasta que esto pase, si es que pasa. Pues ahí lo tienes, Janet, importante que todas las personas que les toca vacunarse en esta jornada, que termine el próximo martes 19 de octubre, que respeten los días y horarios para evitar contratiempos. Janet, esta es la información, regreso contigo al estudio, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Rubí, nos da gusto saber que en términos generales es fluida y organizada la organización en estos puntos masivos. Recuerde que son 24 los municipios, el grosso de la población que está entre los 18 y los 29 años es muy amplio, así que jóvenes vacunen, se aprovechen esta oportunidad. También los jóvenes, pues por fortuna no se ponen graves de repente si contraen el COVID-19, no es una garantía, pero sí es una generalidad. Y también sabemos que la movilidad de los jóvenes, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la que más ha propagado el virus desde que arrancó la pandemia, así que la oportunidad está ahí, están las vacunas, llegaron por fin, de aquí al martes está la jornada, para que usted consulte los detalles, entre a nuestras redes sociales, Juan Carlos Valerio en Facebook y en Twitter, y vacúnense por favor, eso va a determinar en gran medida que no nos pegue la cuarta ola de una manera tan fuerte como lo hizo la tercera.